Muchas gracias por estar aquí todos. Yo he preparado una presentación que tiene que ver sobre todo con mi formación como humanista y mi experiencia de colaborar con otros humanistas, que nunca ha sido, por supuesto, todo lo eficiente, todo lo conveniente que debería de ser. De manera que a la hora de recibir la invitación a participar aquí, en Wikimania, pensé, bueno, ¿qué sería la reflexión más apropiada en un ambiente así? Sobre todo porque además, en buena medida, si algo nos ha ido enseñando colaboración y algo nos ha permitido entender mejor qué significa colaborar en estos nuevos tiempos tecnológicos, ha sido precisamente Wikipedia. Yo he sido, confieso, un wikipedista bastante cobarde porque hago pocos cambios, me angustia mucho hacer cambios, me preocupa mucho la reacción de los otros compañeros wikipedistas y entonces lo hago así, como tratando de no ofender a nadie. Cosa que no hago, por supuesto, en el mundo académico, donde en realidad lo que intento es ofender a todos los que se dejan con mis ideas. Pero claro, la reflexión tiene que ver, sobre todo, cuál es la razón profunda, por un lado, por la cual los humanistas no colaboramos, y por otro lado, tiene que ver con qué cosas podemos hacer y cuáles pueden ser los acuerdos básicos que los humanistas podemos tener para colaborar. Pero me gustaría comenzar con una primera definición, es que creo que no... Exacto, con dos definiciones. La primera es, ¿qué es un humanista? Y me voy a limitar a decir que un humanista es un señor que se dedica a las humanidades. Con esto lo que quiero, en realidad, es evitar la confusión con muchas corrientes políticas y muchas corrientes culturales que se presentan a sí mismos como humanistas y que luego es muy difícil realmente discutir qué son. Digamos, los panistas son humanistas, por ejemplo. Es decir, el Partido Conservador en México se define a sí mismo como humanista porque hay un humanismo católico y conservador. Bueno, no nos confundamos con ellos, no estoy hablando de eso, ni se trata de eso. Somos quienes estudiamos las humanidades y quienes estudiamos las humanidades somos muchos, es decir, son en realidad, y sobre todo además en México, incluye las lenguas, la literatura, la filosofía, el estudio de la religión, la historia, que normalmente en otros países está en el ámbito de las ciencias sociales, aquí es en el ámbito de las humanidades, la pedagogía, que en otros lugares es un ámbito por sí solo, independiente, aquí está ligado a las humanidades, los estudios clásicos, incluso los abogados, las leyes, los juristas, y la lingüística, que en realidad uno no sabe qué hacen los lingüistas, o dónde clasificarlos y abogarlos, pero que aquí forman parte de las humanidades. Pero, ¿quién o cómo se define una tradición que caracteriza a los humanistas y que lo representamos muy bien con este individuo solo? Es por supuesto una representación romántica de Manfredo, la primera imagen que tengo en la presentación, también es otra imagen de Manfredo, un héroe romántico, que se representa siempre, ya saben, en las montañas, en la soledad, pensando él solo acerca de la vida, el cosmos, la muerte, el conocimiento. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Es decir, ¿cómo llegamos a esa imagen del humanista? A mí, por supuesto, siempre me gusta echarle la culpa a Descartes, todo el tiempo, todo es culpa de Descartes. Nietzsche pensaba que en realidad todo era culpa de Sócrates, yo pienso que todo era culpa de Descartes. Y quizás después era culpa de Nietzsche al final también. Pero Descartes tiene, en la introducción al discurso del método, un texto que me parece, es largo el texto, quizás no se pueda leer bien, pero es un texto que lo define y define la tradición humanística con todísima claridad. Básicamente, y se los sintetizo rápidamente, lo que hace Descartes es decir, tenemos que desconfiar absolutamente de las obras hechas por muchos. Porque en realidad, en los únicos en que podemos confiar, y en los únicos en que podemos realmente estar seguros que van a hacer bien las cosas, somos nosotros mismos. Por eso, en un lugar aislado, a mí la presencia de la estufa me parece muy importante, en un lugar aislado donde él está solo con una estufa y nada perturba su ánimo, no tiene deseos, no tiene nada, no necesita nada. En ese momento se pone a pensar y llega a la conclusión de que las ciencias de los libros, por lo menos aquellas cuyas razones son solos palpables y carecen de demostraciones, habiéndose compuesto y aumentando poco a poco con las opiniones de varias personas diferentes, no son tan próximas a la verdad como los simples razonamientos de un hombre de buen sentido, pueda ser naturalmente acerca de las cosas que se le presentan. Y también pensaba yo que, como hemos sido todos nosotros niños antes de ser hombres, y hemos tenido que dejarnos regir durante mucho tiempo por nuestros apetitos y nuestros perceptos, que muchas veces eran contrarios unos a otros, y ni unos ni otros nos aconsejaban acaso siempre lo mejor, es casi imposible que sean nuestros juicios tan puros y tan sólidos como lo fueran sí, desde el momento de nacer, tuviéramos el uso pleno de nuestra razón, y no hubiéramos sido nunca dirigidos más que por esta. Es decir, para Descartes el problema de todo es que todo el mundo opina, es un poco como el fútbol, es decir, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo dice qué cosas deben de hacerse, y al final el resultado, como ocurre con nuestra selección nacional, es fundamentalmente un desastre. Y Descartes ofrece en su lugar la propia opinión y la propia razón como la única guía válida para enfrentarnos a todo. De manera que con eso Descartes deja claramente establecido un perfil para el humanista, y este perfil es que, claro, las humanidades siguen un método que es crítico y especulativo y que está asociado con lo siguiente. Primero, es una reflexión solitaria, esto se lo debemos sobre todo a la religión, empezando, por supuesto, si quieren tenerlo en mente, con San Agustín, y por eso está San Jerónimo justo escribiendo solo, junto a una calavera, para que tengamos presente esa idea de que el pensador es, por supuesto, alguien que está en la soledad, que se dedica a sus reflexiones, a sus libros, que hace una reflexión interior, y que esa reflexión solitaria se la debemos, pues, a la religión. Pero, también es enfrentarse a uno mismo, es hacer una introspección, el humanista también tiene todo el tiempo que estar al tanto de qué cosas se le están ocurriendo, y si las cosas que se le están ocurriendo tienen qué raíz. Justo cuando Descartes nos advertía, es que, claro, como nos educaron de chiquito, de chiquitos y nos dieron un montón de opiniones, y nos dieron muchas ideas, todo el tiempo tenemos que estar pensando en si esas ideas que nos dieron a nosotros son válidas o no, y eso implica un enfrentamiento, reconocer los propios errores, saber que uno se ha equivocado. Y, claro, con esto concluimos con Descartes, y este breve resumen está tomado de una reflexión que ha hecho Pedro Estepanenco, es que nosotros tenemos que ser y somos responsables de nuestras creencias, es decir, no nos podemos refugiar en, es que alguien dijo, es que alguien pensó, no, yo pensé y acepto lo que otro dijo, pero siempre soy yo. Es decir, el humanista busca la autonomía, y esa autonomía está supuestamente ligada con una vida auténtica, es decir, con el hecho de que yo llevo mi propia vida de acuerdo con mis propios principios racionales y que no obedezco a la vida de otro. Esto es lo que, por ejemplo, Nietzsche lo va a apartar del rebaño y lo va a hacer llevar a una vida auténtica, es decir, esta imagen del humanista que al final su reflexión debe llevarlo absolutamente a la autonomía. Como ya habíamos dicho con Descartes, es finalmente una vida libre de tutores, de modas, de gremios, cada quien tiene que pensar por sí mismo y dedicarse al juego libre de las ideas, dejar que las ideas fluyan, pero que sean siempre nuestras ideas. Lo importante aquí es, y me interesa que nos demos cuenta, cómo todas y cada una de estas ideas lo que van definiendo es un perfil de soledad del humanista. Es decir, el humanista será alguien que, frente a la máxima de tener que pensar autónomamente, debe de pensar en soledad ante la ausencia de los demás. Esto da por resultado que los productos de las humanidades sean obras personales, libros, artículos, conferencias, pero también algo que siempre hay que destacar, porque es uno de los mayores impedimentos siempre en la vida de los humanistas, la pedantería de los humanistas. Si solo son mis creencias, si es lo que yo creo, entonces, por supuesto, yo siempre pondré mi opinión por encima de la tuya, siempre supondré que lo que yo creo, porque yo estoy más informado, porque lo que yo sé es mejor, porque Descartes es mío y nadie más debe poderlo leer, etc. como yo. Ese es, digamos, el mayor defecto de los humanistas, que además se muestra también en la forma en que los humanistas hablan, discuten, y defienden sus propias ideas. Veamos entonces cómo se presenta esta falta de colaboración de los humanistas. Este es un estudio que hicieron en Canadá en 2006, en donde compararon los artículos publicados en colaboración entre las ciencias, que por supuesto es la más alta de todas, y las ciencias sociales, que se encuentra a la mitad, y las humanidades, que es esa línea recta que se encuentra hasta abajo. Es decir, los humanistas no colaboran. Claro, hay que decir también que, en general, los criterios de evaluación para los humanistas incluyen el hecho de decir que la obra de los humanistas tiene que ser individual e independiente. Es decir, no sólo tiene que ver con el hecho de que seamos egoístas y egocéntricos, y etc., operantes y demás, sino que tienen también que ver con el hecho de que esa cultura se ha trasminado en los sistemas de evaluación, en los sistemas de construcción institucional, de trabajo humanístico, y eso se muestra aquí. Los científicos colaboran prácticamente en un 80%, mientras los humanistas lo hacen sólo un 10%. Y esto no sólo en Canadá, sino, en realidad, en todo el mundo. Aquí lo único, quizás, que vale la pena notar es cómo en el ámbito de las humanidades, los países orientales, es decir, Corea, China, etc., tienen una mayor tendencia a la colaboración que Occidente. Pero, finalmente, como pueden ver, prácticamente todos tienen las mismas tasas de falta de colaboración. De manera que estamos hablando, en realidad, de un problema mayúsculo para los humanistas. Y si pensamos, además, en un sistema de creación de conocimiento como la Wikipedia, este es uno de los mayores impedimentos, tanto para su aceptación, como para su producción. Porque justo la enciclopedia, como producto, es un producto humanista, en términos muy generales, de la tradición humanística, viene de la ilustración, y caracteriza, además, digamos, el esfuerzo humanístico de la ilustración. Y ahora, justamente, los humanistas somos quienes de mayor manera retenemos o evitamos que eso se produzca. Es decir, mi experiencia, además, manejando Wikipedia en el aula, fomentándola, aceptando que los alumnos la utilicen en el aula como fuente de información, utilizándola yo mismo como fuente de información, además de ser amigo de los wikipedistas de México, es el ejemplo perfecto de algo que está pasando y que afecta a las humanidades y que las está afectando profundamente. Porque, justo, y yo sé que todos ustedes saben, todo lo que se le ha objetado siempre a Wikipedia, desde el punto de vista de que no hay un autor, cualquiera puede escribir, sus productos son productos colaborativos, nadie es responsable, seguramente está mal, en fin, ¿para qué sigo? digamos, todos lo sabemos, tiene que ver justamente, y además, yo estoy convencido de que esas críticas provienen fundamentalmente de las humanidades, porque este es un modelo de trabajo y de idea que rompe completamente con la forma en que los humanistas han trabajado desde siempre. Muy bien, entonces, creo que hasta aquí he dejado muy claro que los humanistas nos resistimos a colaborar. Pero, al mismo tiempo, que nos encontramos en un momento en que la aparición de tecnologías que están basadas fundamentalmente en la colaboración, que fomentan la colaboración, que están pensadas para colaborar, y que literalmente nos impulsan, además, no sólo eso, sino la propia cultura en la que se gesta todas estas herramientas, es una cultura de la colaboración, de manera que, de pronto, los humanistas nos encontramos con un mundo que nos grita que colaboremos y nosotros nos resistimos. ¿Qué puede hacerse? Lo primero que se puede hacer es saber qué es colaborar. Aquí presento tres definiciones de colaboración. Debo decir que escogí la definición en inglés de la Wikipedia porque la página de colaboración en español requiere de mucho trabajo todo eso. De manera que ahí tenemos una tarea pendiente. Prácticamente todas destacan que lo que hay que hacer es trabajar con otras personas. Sin embargo, y dejé precisamente la de Wikipedia en inglés, la de Wikipedia en inglés además agrega el hecho de que además de trabajar con otras personas, eso tiene un sentido positivo. porque si ustedes ven tanto la de la RAI que es la de la Real Academia de la Lengua Española como del Diccionario Libre no dicen realmente qué beneficios pudiera tener la colaboración. En cambio, en inglés es claramente que la colaboración tiene una serie de beneficios en el reconocimiento, en poder aprovechar mejor los recursos cuando los recursos son pobres, etc. Y esto será importante porque justamente si queremos pensar en colaboración tenemos que pensar que la colaboración es positiva y tiene elementos y principios positivos para hacerlo. Pero, antes de llegar ahí, detengamos un momento a pensar qué es en el fondo lo que la colaboración exige sobre todo. Y lo que la colaboración exige sobre todo es confiar en alguien más que no es uno mismo. Es decir, esto no lo podrían hacer los humanistas. Es decir, estar colgados. ¿No? Porque tener confianza en lo que otro opina es algo que parece no estar dentro del DNA de los humanistas. Confiar en el otro. Además, cualquiera que haya hecho algo con humanistas se dará cuenta que los humanistas normalmente desconfiamos. Revisamos otra vez lo que hiciste. Seguro que no te hayas equivocado. en fin, todos pasamos por la prepa, todos tuvimos un maestro de historia, un maestro de filosofía, una de letras que son terribles, en fin, ¿no? en que todo el tiempo nos están invitando a no confiar en los demás. De manera que la colaboración es un cambio mayor en la ética del humanista. Es decir, no sólo es un cambio en términos de nuevos hábitos y nuevas prácticas que se le puedan dar fácil a cualquiera, sino que es un cambio mayor en la ética del humanista. Es renunciar, digamos, a esa idea de autonomía profunda para pasar a una ética de la confianza en las ideas de los demás. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque no es fácil, de ninguna manera es sencillo dar este giro, esta transformación en la ética del humanista. En primer lugar, y además, aquí podríamos ya ir un poco más allá, ya no sólo del humanista. Cualquiera que quiera colaborar va a enfrentar los mismos problemas. Porque, en primer lugar, la colaboración lo que implica, como lo dice Julia Flanders, es hacer muchísimas más concesiones que las que normalmente hacemos dentro del contrato social. Es decir, en nuestras relaciones sociales, nosotros aceptamos la participación de los otros, pero la colaboración implica ir mucho más allá de eso que naturalmente aceptamos. Porque, en el fondo, lo que vamos a hacer es someternos a nuevas normas, las normas de la colaboración, que todavía limitan más nuestra libertad. Piensen ustedes, cuando ustedes editan, por ejemplo, una página en Wikipedia, o cuando ustedes presentan algo a la opinión de los demás, pero una opinión que no sólo se va a expresar, sino una opinión que puede tener incidencias y cambios directos en lo que uno ha producido. Es decir, porque, o si no quieren tomar el ejemplo de Wikipedia, cuando uno somete un artículo a un periódico y entonces tiene que enfrentar a un editor y además un editor que no es, que es como el del hombre araña, que no lo quiere a uno, pues, entonces te va a echar todo y te va a decir esto no está bien escrito, y esto hay que escribirlo así. Si el hermano te tienes que enfrentar a eso, porque el otro tiene una autoridad, entonces, por supuesto, nuestra libertad se va limitando, porque el poder del otro no sólo es un poder de opinión o un poder de matiz, sino es literalmente un poder de acción sobre nuestro propio trabajo. Y entonces, la libertad se constriñe y eso las primeras veces se siente muy gacho, es muy difícil, ¿no? Es, ¡ah! Porque además uno tiende a confundir que ese es un poco, los humanistas de lo que nos sentimos orgullosos o los que escribimos y no queremos ir tan lejos, nos sentimos orgullosos, es de lo que escribimos, es decir, de la obra final que estamos dejando ahí. Si alguien llega y nos dice este primer párrafo se va, este párrafo no tiene referencias, a mí no me usan estas palabras, entonces, de pronto sentimos que no es al texto y a la obra que estamos produciendo, sino que es a nosotros personalmente, a quienes nos están sometiendo, nos están lastimando. Por eso no es fácil, por eso nos va a costar trabajo colaborar. Pero además, el problema este es el siguiente problema, es que esas normas a las que nos vamos a someter son normas que tenemos que crear nosotros, que tenemos que desarrollar nosotros, que tendríamos nosotros que haber desarrollado. Porque no están dadas, algunas, como veremos, sí están dadas, es decir, por ejemplo, cuando tenemos trabajo institucional, cuando nuestra colaboración es al interior de una institución como la universidad, hay una serie de normas establecidas dentro de esas instituciones. Es decir, no todas las inventamos, pero hay muchas otras que sí. Estos son cinco principios para poder ir creando esas normas y para poder ir avanzando en ellas. La primera, por supuesto, es que tenemos que modificar la forma en que comunicamos e interactuamos con otros. es decir, decirle adiós a la pedantería. Es mejor un lenguaje directo, es mejor afirmaciones inmediatas y claras que rebuscadas, complicadas, difíciles. De hecho, por ejemplo, un matiz que a mí me ha parecido muy interesante es que, por ejemplo, en México y en español siempre hablamos de discutir, de abrir una discusión, etcétera, y discusión siempre tiene un sentido bélico, por decirlo así. Siempre tiene un sentido agresivo. Entonces, discutir es realmente, a ver, vamos a ver quién grita más fuerte, vamos a ver quién dice las cosas con mayor énfasis. Uno de mis hijos es especialista en eso, por ejemplo, en ir aumentando el tono de voz y el énfasis de lo que dice para ganar las discusiones. Y en cambio, por ejemplo, en el mundo anglosajón no se utiliza la palabra discusión, sino la palabra conversación. Es decir, lo que abrimos es una conversación y en esa conversación vamos a tratar de modelar. Es decir, pensar también en el término que utilizamos, los términos que utilizamos pueden establecer, pueden marcar una clara diferencia entre entender la colaboración como un acuerdo o entender o entender la colaboración como una guerra en donde al final alguien domina. Me parece que lo importante es la primera, es decir, un acuerdo y no necesariamente un dominio. Por supuesto, esto implicará superar las barreras de territorialidad. Tenemos que dejar de pensar que hay temas que son nuestros y esto lo digo en serio, en el mundo de las humanidades, hay gente que cree que hay temas que son suyos y que nadie debería tocarlos nunca jamás. Punto. Es decir, que si tú empezaste a trabajar Tomás de 15 y por decir algo, porque es una cosa que me pasó a mí, nadie más puede escribir sobre Tomás de 15 porque ¿cómo? ¿Con qué autoridad? Entonces, tenemos que abandonar la territorialidad. Los temas no son territorio, los problemas no son territorio. Los problemas son, bajo esta perspectiva, un lugar de acuerdo. Claro, el otro asunto es crear normas de negociación y definir protocolos y una etiqueta del trabajo colaborativo. Yo sé que me gusta la palabra etiqueta justamente porque en realidad son buenas maneras o define buenas maneras para hacer las cosas. y este es un punto, por ejemplo, es un problema que en algún sentido tiene la propia Wikipedia porque no siempre tiene buenas maneras. Digamos, a veces sí, a veces no, pero ese es un problema, es algo que tenemos que desarrollar. ¿Cuáles son las maneras de la colaboración? ¿Cómo le decimos no a otro o cómo sugerimos que quizás nosotros tenemos una opción que pudiera mejorar lo que se ha planteado sin que esto sea necesariamente una confrontación o conduzca a una confrontación? ¿Cuáles serían esas formas de negociación, esos protocolos y esas etiquetas que nos permitirían a nosotros hacerlo? El otro asunto, por supuesto, es superar los prejuicios que tenemos frente a los otros. Yo sé que todos tenemos prejuicios que nosotros creemos que, dependiendo de la formación, dependiendo de dónde provienen, de cómo se visten, del lenguaje que tengan, etcétera, pueden o no aportarnos algo, pero tenemos que aprender a eliminar esos prejuicios, muchos de esos prejuicios, si es que queremos colaborar. Colaborar no tiene que ver ni con la forma como es el otro, ni con la forma como habla, ni con la forma que es en general, tiene que ver con la capacidad de ponernos de acuerdo para obtener algo que nos supere a los dos, que supere las cualidades que ambos tenemos. Y por supuesto tenemos que aprender nuevas lenguas, y aquí no sólo quiere decir que tenemos que aprender otros idiomas, también quiere decir que tenemos que aprender el lenguaje de los que diseñan, el lenguaje de los que manejan y crean software y hacen computación. Tenemos que aprender, si no dominar, tenemos que aprender cómo los otros piensan en orden de poder colaborar. No podemos colaborar, de hecho, este es un, bueno, con mis amigos lingüistas computacionales, ese ha sido un problema. ¿Cuándo pasas de servir al otro para colaborar? Es decir, ¿en qué momento tú vas con alguien y le dices a mí me gustaría hacer una página web y entonces el otro simple y sencillamente se pone a hacer las cosas, pero nunca te pregunta para qué la quieres, no te sugiere algo que pudiera mejorar lo que estás planteando? Es decir, que no se ha puesto en tu lugar y que no ha tratado de entender lo que quieres y que tú, por lo tanto, no tienes la oportunidad de ponerse en su lugar y tratar de entender cómo piensa. De manera que nuestro aprendizaje de nuevas lenguas, es decir, antes los humanistas teníamos que hablar muchos idiomas, teníamos que saber programar, o por lo menos hacer marco, o por lo menos entender ciertas cosas básicas de diseño, en orden de poder hacer muchas de las cosas que queremos hacer. Si logramos superar todo esto, tenemos que estar seguros o no olvidar una serie de principios a los que nos vamos a enfrentar. La colaboración tiene lugar en un lugar en donde convergen muchos ámbitos, no sólo las expectativas privadas, cuando colaboramos por supuesto cada uno de los que participa en la colaboración, tiene ideas, sentimientos, deseos en torno a esa colaboración, sino que conforme la colaboración se va dando, también hay cuestiones locales, por ejemplo, cuando uno trata de colaborar en la academia, o incluso profesionales, cuando uno trata de colaborar dentro de un gremio, y por supuesto sociales, cuando uno trata de escalar la colaboración a otros niveles. Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, cuáles de nuestras sociedades si fomentan la colaboración y cuáles la impiden, porque evidentemente nuestras formas culturales son formas que fomentan o impiden la colaboración. En buena medida, por ejemplo, en México, que se ha alabado siempre, que es un país solidario, una pregunta que uno tiene que hacerse es si esa solidaridad se puede convertir en colaboración o sólo en solidaridad. Es decir, si son lo mismo, si no son lo mismo, en qué momento se pasa de una condición a otra, de la mera solidaridad a la colaboración. y por supuesto tenemos que ser conscientes que toda colaboración está sometida a un régimen y que tenemos que ser conscientes también de ese régimen. Es decir, la colaboración, por ejemplo, para poner el más simple, está sometida a un lenguaje. Si la colaboración la hacemos en español, en inglés, en italiano o en francés o si usamos dos lenguas o tres, eso es un régimen, eso marca cosas, ¿no? Excluye a unas, acepta a otras. Y lo mismo ocurre, por supuesto, por ejemplo, en el caso de las humanidades, la tradición, en una tradición que no se colabora, ¿cuáles son tus estructuras institucionales para poder colaborar? En fin, subrayemos la colaboración y estoy pensando aquí sobre todo la colaboración académica, pero la colaboración es amplia para cualquiera, tiene que encontrar un vocabulario común y sobre todo compartir conocimiento. Porque si no se comparte el conocimiento, es decir, si yo me reservo lo que sé, entonces no existe la posibilidad de colaborar. Si yo logro pasar un cierto episodio en un videojuego pero no soy capaz de explicárselo a mi padre, es lo que reclamo siempre a mi hijo, ¿no? entonces no hay posibilidades de colaboración y de aprendizaje. De modo, ya me quedé atrás en ciertas cosas. No, perdón. Y, por supuesto, entre más disciplinas, dos cosas finales, la colaboración requiere de mucho esfuerzo y entre más disciplinas haya, más esfuerzo se requiere. ¿no? Es decir, los grupos de trabajo muy amplios que involucran gente con muchas especialidades requieren de mucho esfuerzo, es decir, no podemos pensar que la colaboración es fácil, la colaboración requiere de esfuerzo y requiere además de paciencia. La colaboración y el desarrollo de prácticas colaborativas requieren tiempo y deben madurar. O sea, no se producen automáticamente. Esta parte del aprendizaje de ser un wikipedista es que desarrollar una relación con los otros wikipedistas requiere tiempo. Comprender, entender, valorar, ¿no? interactuar con ellos. De manera que toda relación de colaboración es poco más o menos como un matrimonio, tiene que ser a largo plazo y tiene que pensarse siempre a largo plazo. Pero por supuesto, y esta era la promesa, la colaboración tiene beneficios o por lo menos la idea es que colaborar es bueno porque, y tomo aquí una entrada en un post de Laura McGrath que me pareció muy interesante, esta es una estudiante de Humanidades Digitales, Humanidades Digitales somos los humanistas, que utilizamos metodologías y instrumentos computacionales para resolver problemas en las humanidades, esta es una estudiante que era, digamos, con vocación humanística, ella pensaba que la colaboración era una cosa horrenda y que ella preferiría la soledad de su habitación para hacer sus ensayos, y pone este post y el post revela tres cosas, colaborar siempre te desnuda, esa es la conclusión, te muestra tus procesos, cómo trabajas, qué piensas y por lo tanto si eso te ayuda o no a colaborar, te desnuda, si te hace bueno o no colaborador, pero si eres un buen colaborador entonces tiene que mejorar tus habilidades, porque la colaboración no sólo tiene como producto el producto final de la colaboración, sino la mejora de las propias habilidades de aquellos que participan en la colaboración, es decir, si tú nunca has hecho un libro y participas en la elaboración de un libro, aprenderás cosas que no sabías en un momento previo, y quizás es la parte más fuerte del desnudamiento, te enseña cómo eres como colega y en realidad como persona y como compañero, es decir, muestra pues qué tan confiable puede ser al final, qué tanta confianza puede uno tener en ti. Estos son los beneficios personales, pero también hay beneficios para el proyecto, y estos beneficios son tres, los proyectos en colaboración suelen obtener más recursos, entre más personas participan, la posibilidad de obtención de recursos es más amplio, suelen recibir mayor atención y suelen ser más sustentables. Es decir, al final los proyectos individuales son más endebles en términos generales, sobre todo en esta sociedad como la nuestra, mientras que los proyectos en colaboración tienen el beneficio de ser mucho más en términos digamos de sobrevivencia a largo plazo, muchísimo más amplio. bueno, con esto concluyo, estas son las fuentes de mi presentación con las que he pensado todo esto y pues les agradezco mucho su atención. aplausos 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 Aplausos